Muy bien, saludos iluminados muchachos, llegó la hora de continuar jugando Pangea, esta vez vamos a ir directo al grano, pero vamos a usar a alguien más, vamos a usar tal vez a Hanna Denme un momento para arreglarme para la ocasión y los veré en un momento Muy bien, la vez pasada intentamos jugar Pink Wind, esta vez vamos a jugar el que sigue que es Ice Cannon Pero por motivos de estabilidad de video lo voy a partir en dos, voy a hacer los primeros nueve hoyos y luego los otros nueve Porque nunca se sabe cuando puede crashear algo Así que vamos a poner nueve, el tiempo no importa, front Y esta vez si vamos a llevar objetos, como pueden ver aquí Dos leches de poder, un doble tiro, un Tee extra, una rosa mulligan Y un Duo Star Pangea que es para incrementar el tamaño de la barra blanca y dos pociones de poder básicas Así que comencemos con los primeros nueve hoyos de Ice Cannon Muy bien No recuerdo esa línea Creo que esto es lo de modo asistido, no me acuerdo si eso estaba, creo que sí Ahora como pueden ver tengo clubs de naipes Oh, es que esto es Ice Cannon, no el otro Olvidé que hay dos mapas de hielo Ya no va a tocar tirar así Esperemos que llegue hasta el final Ah, se salió, no, vuelve a entrar Se salió del tobogán De verdad ayudaban tanto Oh, es que es genial No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No Okay eso no creo que sea normal que tenga una línea al principio pero bueno 16 como con 5.5 este va a ser un mapa difícil voy a tener que darle con todo siento que va muy rápido no, me salió a ver el estado estuvo muy fuerte demasiado fuerte cielos este está muy torcido y esa ayuda es demasiado es demasiado voy a tener que quitarlo para los otros 9 el problema es que está más inclinado al final incluso este es un green muy feo tal vez aquí y como le voy a dar duro también no se va a inclinar tanto así que esto está difícil este es un tiro muy difícil pero es como con 16.5 ay, se me fue 16.5 oh, demasiado demasiada compensación vaya vaya no me acuerdo como hacer como hacer este no me acuerdo mucho de este campo no se jugaba mucho en el servidor usualmente en el servidor se jugaba lo más fácil o lo más difícil casi nadie hacía cuartos con los campos intermedios me gusta que le sale en murciélagos 180 esto es para 4 180 180 intentaré 185 tal vez como tengo calipers ahora puedo marcar donde quiero en la barra eso es un objeto que les daban me lleva se me fue torcido ¿por qué? iba bien este este creen está bastante derecho así debería estar bien pero hay que darle suave quiten esto aquí con 8 puntos 4 me acuerdo de este hoyo es fácil hacer y salir del otro lado pero con el tengo el viento en contra así que no creo poder hacerlo pero vamos a intentarlo usamos nuestro coso para hacer un golpe más fuerte después de todo estamos aquí para mostrar cómo era la experiencia así que vamos a hacer un tomahawk y rogar que la pelota rebote bien hasta salir del otro lado tengo que atinarle al 100 en el peor en el peor de los casos voy a quedar en la cima de la montaña un momento se me fue torcido eso eso no es normal la pelota debía rebotar en el hielo la pelota no se pegaba en el hielo no se pegaba y no puedo usar palos más fuertes porque caí aquí Voy a tener que darle curvatura Y rogar que medio enderece Como es hielo debe rebotar bastante Pero ni así va a llegar el green No sé si en una actualización cambiaron eso de que la pelota quede pegada Hay demasiado viento en contra Voy a tener que darle con todo No estuvo mal Y este green está fácil 4.3 está bien No tiene demasiada bajada Notarán que Hana rediseñada no tiene mucha ropa todavía Ahí fue cuando más o menos murió el desarrollo del juego hasta donde yo sé Estaban rehaciendo los modelos de los personajes pero como que se quedaron cortos ¿Qué demonios es eso? ¿Esto es hielo? Antes creo que decía si era fairway Sí Ice ¿Y esto es rough? Ok si esto es fairway Debería estar bien Debería estar bien 2.18 2.18 ¿Qué es esto de AirNode? ¿Me muestra la ruta que he seguido? Sí Qué raro Digo ¿Para qué quiero saber eso? Pero bueno Tenemos que tirar como con 190 yo creo Sí Como con 196 Porque hay tanta bajada Que la bola va a viajar mucho más de lo que parece Un poquito más Demasiado Demasiado Quiero que quede justo en la línea Suficiente Sí Sí Porque todavía tiene que rodar ¿Iba bien? No iba a entrar Pero iba bien Este está bastante derecho No hay ningún problema Con 7 Bien Quedan 4 hoyos Para la primera mitad Y Si tiran derecho Van a quedar frente a esos aviones Y créanme que no quieren eso Además de que tienen que subir al barco No es tan simple como parece Aquí más bien hay que ir por acá Y vamos a bajarle al palo Para que pueda Tirar más Para que la pelota tenga un arco más elevado Más o menos así Bien Vamos a intentar hacer un tiro 158 158 ¿Dónde es? Tenemos que darle más o menos ahí Tal vez Esto va a ser difícil A ver No se vio tan afectado Como creí Este está bastante torcido A ver No se cual ojo Es mejor para mi Porque los dos están Están Ya muy gastados Le faltan tanto Además de que está más inclinado al final Pero Como le voy a dar duro A ver Casi con 12 El cual es este Si 12 puntos No Con 12 debe estar bien Demasiado La parte del final No hizo tanto Como creí Par 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 Como pueden ver Los mapas Cada vez Si Son mucho más difíciles No hay forma alguna De llegar a ese green Sin un tiro de poder Eso no va a pasar Caballeros 231 Es que me voy a acordar Con 179 Más o menos 233 Demasiado 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 Oh No estuvo mal Para hacer 9 de viento No se fue tanto de lado Este es fácil Creo que así Creo que así está bien 5.9 Un momento ¿Qué escala es esta? Muy bien Muy bien Oh What? Par 5 Creo que todos Se entienden La idea Hay que tirar A través De los arcos Pero todo esto Es ob Esta zona Que tiene como Un patrón De alfombra Es ob No se puede caer Ahí Y no puedo Pasar Encima De la montaña Ah Es que eso No es montaña Eso es un lago Con razón No tenía sentido Para mí Vamos a ver Donde caemos Así No La idea La idea Era rebotar Y quedar en el lago Tal vez Tengo que atinar Tengo que atinar Pasó del otro lado Demasiado Bueno Ahora tengo que hacer Un approach De 20 Donde está el 20 Aquí Aquí Quiero llegar Con la 22 Un poquito más 23 Oh Casi era un chip In Casi era un chip In Bueno Aún así Aún así Es Beauty Bueno Último hoyo De la primera mitad Este hoyo Es terrible Pero creo que lo recuerdo Quiero quedar En la orilla Por acá Por esta parte De aquí Así que vamos a darle Como con Faltando La mitad Para el total ¿Cómo no fue Pangaea eso? Adelante está el roof Oh Eso es fairway Todavía No sé cómo Pero es fairway Vamos a darle Con todo Y hacerles Backspin A ver Que demonios Pasa Porque podría pasar Cualquier cosa Además Hace que estoy Un poco Torcido Pero tal vez No con todo Con casi Todo Ahí va Un sueño Estuvo así De entrar Ahí el green Está derecho Así que no tengo Que hacer Nada Menos Siete En un En un tour De menos En un tour De nueve Hoyos Esto está Bastante Bien Ahora No sabía Que el modo Assist Era tan Grave No No vale La pena Muy bien Eso fue La primera Mitad De Ice Cannon Ahora vamos A jugar La segunda Pero Creo que Voy a Cambiar De palos Ya no hay Un segundo Para ajustar Cosas Vamos a Ponernos ¿Dónde está? Una de estas Y Reponer Esto Muy bien Ahora vamos A jugar Los nueve De la parte De atrás Bueno No la parte De atrás La mitad La segunda mitad De hoyos No hay tal cosa Como parte De atrás Onde se les llama Back He estado ya a punto De decir Este no es el que ya jugué Creo que ya me acordé Esto no va a llegar Hasta allá No con este viento Eso no es justo Debo quedar Decente No recuerdo Si usé Este set De palos Antes O usé Los otros Tengo morados Y también Tengo Tengo morados Y sin color Bastante Recorrido Pero Siete De viento En contra Es bastante Tal vez No con todo Más o menos A ver Estuvo bien En poder El viento Hizo más Esta vez Que otras Veces Y no creo Que tenga Que hacer Ningún cambio Tal vez Muy poquito Pero Cinco Punto Siete Nueve Siete Está en su vida Muy bien Hoyo Once ¿Qué? ¿Va a llover Aquí? Esto no puede Ser par Cuatro ¿Qué? Esto es un Crimen El green Está hasta allá Ah, bueno No está tan lejos Como parece Con algo de suerte Bien Le di con todo Mi poder Y no quedó No quedó Después del hueco Bueno, después del Hoyo No se les dice huecos Eso era potencialmente Un buen Chip in Pero no tuve Suficiente Poder A mí me parece Que no ha llovido O es nevada Tendría más sentido Que fuera una nevada Tengo 98% De fuerza Y ni siquiera He hecho nada Ok Recayo bien Pero está Lejísimos 266 No, esto va a necesitar Usar el doble Poder Así tal vez Llegue Y ni siquiera Le voy a poner Efecto De nada No Casi no me sale El tomahawk No tiene que decir Max ¿Por qué no dice Max? Bastante bien Para hacer Esas condiciones Estuvo bastante Bien 4.5 Un par Tres Tenía que estar Ahí esa palmera ¿Qué? ¿Qué? No sé Si le voy a dar A la palmera Esto es horrible Este tiro Es horrible Aceptable Aceptable Unos Unos Tres Creo que Así está bien Y le voy a dar Con Once y medio Ok Un par Cinco ¿Dónde está ¿Dónde está El lobo? Ok Me acuerdo De este No parece Que sea Posible Un pequeño Efecto Para que Gire Voy a tener Que llegar En dos En tres Tiros Perfecto Reboto Y me dejo En fairway Y no hay Forma alguna De estirar Hasta 300 Yardas Ok Eso no Va a pasar Ok 120 No puedo ver Bien Como está El inclinador Green No Esto debió Ser Backspin Ahora me voy A ir Lejísimos Maldición je Lejísimos Un A Un Us Un 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 Lo sospeché, maldición. Tomar esa clase de riesgos son los que arruinan el score, tratar de hacer backspin para tratar de meter la bola, irse aún más lejos y luego arruinarla en el pot. Hay una chimenea ahí, ¿la vieron? No pensaría que tira aquí y queda derecho, pero está la chimenea del barco. Así que tengo que tirar aún más para acá. ¿Tal vez? 209 yardas. Bueno, técnicamente puedo curvar el tiro. A ver, así va a caer en green. Un poquito más. No estuvo tan mal. Ok. Le voy a dar con 9. Ni ningún problema. Bueno, voy peor en este que en el anterior. Bueno, de hecho no. De hecho, creo que voy mejor. Aunque no por mucho. Excuse me. Si, se supone que esto es par 3. Tengo que pasar encima de esa montaña. Estoy bastante seguro de que incluso sin el modo assist había una línea que marcaba la altura del tiro. O me lo estoy alucinando. Bueno, como sea, tenemos que pasar encima de la montaña y rogar. Maldición. Bueno, quedó bien. 3.2, 3.5. Ok, un par 4. Este es otro de esos que creo que se puede hacer que la pelota rebote y haga toc toc toc. Bueno, voy a intentarlo. Y le voy a poner spin para que no se quede pegada. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Tal vez llegue el green. No, no iba a llegar. Se iba a quedar en la nieve. Eso es lo que según yo debió pasar en el otro hoyo. Bueno, es hora de un pequeño approach. Cuarenta. 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 Cuarenta y seis, cuarenta y dos. Tal vez. Cuarenta. Cuarenta y cientos. Cuarenta y dos. Cuarenta y diez. Oh. Uh... Cuarenta y dos. Le voy a dar fuerte, así que eso va a resistir un poco la desviación. Le voy a dar con 9. Muy bien caballeros, último hoyo de Ice Cannon. Esto me está rogando que yo lo haga, ¿estamos de acuerdo? Ahora ese pico me asusta. Otra vez, otra vez, si mis dedos tuvieran un infarto al final. Otra vez. Rebota, rebota. Eso es, viaja, viaja. Oh no, parece que no va a seguir hasta el final. Rayos. Bueno, no puedo hacer mucho, vamos a darle un empujón. Termina tu viaje, pelota. Oh, 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 oh. Más o menos, creo que se entendió la idea de lo que debía pasar. Cielos, este green está, el green está bien. El problema es que este es un tiro lejano. Tal vez, la verdad es difícil juzgar a esta distancia. Veintidós, le voy a dar con 23. ¿Dónde está el 23? Ok, por acá. Más o menos 23.4. ¿Aún así fue Eagle? Eso fue Eagle. Ah, level off. Muy bien. Muy bien iluminados, muchachos. Lo dejaremos aquí por este capítulo. De Pangea. ¿Cuál fue mi score final? Menos 16. Sumando los dos, claro. Bueno, para hacer Ice Cannon, que es un mapa que no se suele jugar. No me fue tan mal. Yo no le pondría dos estrellas, yo le pondría tres de dificultad. Pero bueno, nos veremos pronto en otro capítulo para continuar jugando Pangea. Hasta entonces, cuídense mucho muchachos. Adiós. Y si quieren ver un personaje en específico, no duden en postear un comentario de a qué personaje deberíamos usar la próxima vez. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós. Chau.